Bueno amigos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la aplicación Weibo Ok, muchos me preguntan cómo comenzar a invertir en acciones y en realidad que el paso primordial que hay que tomar es en tener un broker, un broker es similar a una entidad como que fuera de banco, similar como que uno a ver una cuenta bancaria funciona igual los brokers, ok, ahora hay brokers bastante grandes o hay brokers ahora incluso que están en aplicaciones verdad, entonces hay porque quedan muchos años, hay brokers más recientes como lo que es Robinhood, Weibo, realmente no lleva muchos años como lo que son Team Marriage que llevan muchos años pero en realidad que estos brokers son muy buenos también ok, y vinieron a revolucionar un poquito más porque lo pusieron a la palma de una de sus manos, antes a veces había que llamar a alguien que hiciera la transacción por uno y era un poquito más complicado, incluso cobran comisiones, ciertos brokers entonces era un poquito más difícil uno meterse a lo que era mundo de acciones después ya vinieron aplicaciones y lo volvieron más sencillo entonces el día de hoy vamos a estar hablando sobre Weibo voy a estar explicándote pasos fundamentales que necesitas que saber para poder comenzar al mundo de vender y comprar acciones recuérdate que no tienes que comenzar con millones de dólares muchas personas piensan eso, a veces dicen bueno ahorita no hay dinero ni siquiera para comer como voy a venir y yo invertir bueno, no es necesario tener cientos y miles de dólares no puede comenzar con un granito de arena pero ese granito de arena puede ir creciendo media vez uno toma la decisión de comenzar entonces es muy necesario recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que te notifique cada vez que hago videos de bienes raíces, estímulos, textos, acciones todo eso lo vemos aquí ahora vamos con el video entonces aquí está la aplicación, está Weibo si no la tienes te puedes suscribir en la parte de abajo hay dos links, uno de Robin Hood y la otra es de Weibo Weibo te está regalando una acción hasta $1600 dólares media vez depositas tus primeros $100 dólares puedes realmente te hagan una acción y puede llegar a valer hasta $1600 dólares son muy buenas noticias obviamente para comenzar uno nunca sabe, se la puede ganar entonces es muy bueno ahora vamos a hablar un poquito sobre la aplicación es similar como que uno estuviera aplicando a un banco entonces si te piden información bancaria todo esto es normal porque recuerda que tienes que transferir dinero de un banco para lo que es la aplicación para el broker para que puedas tener fondos para poder comprar acciones ahora aquí estamos viendo la interfaz la vamos a ver, voy a explicar un poquito esto es lo más básico en realidad no me estoy yendo muy adentro porque yo sé que muchas personas pues están comenzando en este mundo y esto es para las que están comenzando para no irme muy complicado entonces lo primero que tienes que hacer es estar con un broker y si ya lo estás te va a venir una interfaz aquí así como esta este broker yo lo acabo de abrir incluso realmente yo manejo otros brokers como Team Average porque yo hago Day Trading entonces realmente me gusta a mí usarlo en computadoras y uso Robinhood pero realmente todo lo tengo más en brokers más grandes pero este Weibo lo decidí abrir uno porque realmente mis episodios de cuánto podemos crear con 100 dólares voy a pasar las acciones que tengo de Apple las voy a mover acá y este es el broker que voy a utilizar para ver cuánto imperio podemos crear con 100 dólares con esta lo que es esta aplicación de Weibo aquí es donde yo voy a monitorear porque ustedes puedan ver cuánto lo podemos crecer entonces va a ser muy bonito porque comenzamos con 100 dólares y llevamos como 300 y lo voy a transferir aquí para que lo podamos monitorear todos cómo vamos creciendo esta bolsa y cómo comenzó de 100 dólares entonces va a estar muy bonito entonces lo vamos a utilizar por acá entonces por eso es que aquí no tengo casi nada dinero porque lo acabo de abrir pero sí puse algo para que tuvieran una idea y pudieran ver ciertos puntos que quiero que miremos bueno primero aquí nos muestra aquí cuánto dinero tenemos tenemos 146.42 ok ahorita yo estoy ganando aquí hice 1.07 ese es el porcentaje de lo que estoy ganando verdad desde que comencé y aquí en la parte de abajo podemos ver si le doy a all me tira todo lo que ha sido el movimiento de la cuenta que en realidad está un positivo entonces significa que no sea perdido y aquí yo le puedo venir y dar details lo que son detalles ok los detalles vienen y me dicen bueno en stocks tengo 136.13 invertido en acciones ok recuerden que esta es nueva y esta la abrí para lo que es la serie que vamos a hacer entonces lo voy a transferir las de Apple aquí para que lo comencemos a crecer y esta espero que llegue a ser grandísima y por eso es que no te pierdan los episodios todos los lunes ok vamos a crear esto a ser un imperio pero les quiero mostrar que todo se hace poco a poco con dedicación y con su tiempo habiendo hecho eso entonces ahorita no hay casi nada invertido aquí son 136.13 lo que es en acciones en cash en este momento solo tenemos 10 dólares con 29 centavos y other derivatives eso quiere significar otra como moneda virtual o algo así no tenemos ok aquí nos explica buying power cuánto es lo que yo pudiera comprar en acciones de dinero que tengo en la cuenta ok entonces esto realmente nos da a entender qué es lo que nosotros podemos venir y comprar si viene alguna opción que queramos comprar solo podemos comprar algo que valga entre 10.39 ok recuerden que las acciones pueden valer desde realmente centavos hasta miles de dólares entonces uno dice ah todo con 10 no puedes comprar nada bueno si puedes comprar ciertas acciones con 10 dólares entonces eso es un mito que tienes que comenzar grande por eso es que todavía haciendo esa serie de cuánto podemos quedar con 100 dólares porque realmente no es necesario comenzar grandes ok withdraw el dinero que yo puedo sacar quiere decir que yo puedo venir y puedo mover 10 dólares con 29 de esta cuenta lo puedo pasar a otro banco ok y esto es porque es dinero que como que estuviera en una cuenta de aburros este dinero no se está moviendo en este momento porque ni lo tengo comprado en acciones y está ahí simplemente listo si yo quiero comprar acciones o lo quiero mover fuera de mi cuenta ok y aquí me aparece también lo que si he recibido dividendos realmente me han pagado .24 centavos de dividendos por este dinero que no es casi nada que ya es algo entonces esto pues es lo más básico ahora vamos a regresar a la interfase aquí vamos a ver ciertos puntos básicos que quiero mostrarte que la primera es transfer este transfer te sirve para depositar dinero en tu cuenta donde dice deposit si tú quieres depositar dinero a tu cuenta de WeWoo le das deposit y tú puedes depositar vas a transferir dinero de tu cuenta bancaria a WeWoo ok y ahí yo vas a estar depositando y esto es cuando estés listo para comprar acciones ok ahora aquí WeWoo es si tú quieres sacar dinero pongámosle ahí que yo ahorita tengo vamos aquí a detalles tengo en stock 136 dólares que quiere decir que tengo invertido en acciones 136 dólares si yo quiero vender estas acciones cuando estén en el mercado abierto de lunes a viernes yo puedo venir vendo las acciones y después en cash ya no va a parecer que solo tengo 10 dólares sino que va a parecer que tengo 146 porque ya vendí las acciones que tenía de 136 entonces aquí automáticamente me va a dar la posibilidad que si yo quiero transferir más dinero afuera lo voy a poder hacer en el momento que venda las acciones así es como funciona recuérdate que por eso es que dicen ok voy a vender mis acciones y después ya tienes dinero el problema es que si tus acciones bajaron de precio si necesitas vender que lo que pasa usualmente pierdes dinero por eso siempre es bueno olvidarte cuando están en rojo porque así automáticamente las vas a vender cuando estés ganando para ganarle dinero así es como se hace entonces digamos pongámosle aquí aquí yo tengo tres acciones ok Cinemark Biocom y Banco Santander ok y yo veo aquí que en realidad que Cinemark ahorita en este momento lo estoy perdiendo ok y aquí me aparece yo le estoy perdiendo casi 11 dólares con 40 centavos ok esto quiere decir que yo le estoy perdiendo en este momento porque yo invertí 116.30 y en este momento lo que valen estas acciones son 104.90 entonces significa que si yo vendo yo estuviera perdiendo 11.40 y me lo indica aquí en rojo ok ahora si me voy a esta aquí me está diciendo lo opuesto ok porque porque me está diciendo que aquí si yo estoy ganando pues está en verde estoy quedando 12.84 quiere decir que yo la compré a 16.56 esta acción pero ahora no vale 16.56 ahora vale 29.40 quiere decir que si yo decido vender esta acción automáticamente yo ya tengo una ganancia de un 77.54 por ciento eso es lo que quiere decir entonces ya pueden entender un poquito entonces si yo quisiera vender y no perder dinero la única acción que pues a mí me conviene vender es esta porque en esta tengo un positivo ok y es imaginémonos como que tuviéramos ahorrado en una cuenta de ahorro 16.56 y se te olvida digamos esto hace casi como un mes se te olvida y regresas otra vez a tu cuenta bancaria y cuando te das cuenta tu cuenta bancaria ya no tiene 16.56 sino que ahora tienes 29.40 esto no va a pasar en un banco regular pero en una acción si puede pasar así como esto lo que estamos viendo en este momento pero no todo siempre es igual ahora aquí podemos ver que tenemos algo diferente aquí podemos ver en esta en Banco Santander que en este momento está estoy perdiendo 37 centavos porque es porque yo la compré a 200.20 pero ahorita vale la compré a 2.20 2 dólares con punto 20 y ahorita vale 1.83 significa que le estoy perdiendo 37 centavos entonces pueden ver las diferencias ok pero este banco hubo un punto donde si subió y allí yo pude haber venido y vendido pero ahorita bajó y no lo hice puede que funciona así pero yo como esto no lo monitoreo solo lo abrí para que hacer lo que es la serie entonces por eso es aquí entonces todo lo básico de WeeWoo en realidad que voy a estar haciendo otros videos pero no te pierdes la serie porque ahí vas a estar viendo cuando yo esté comprando las acciones cuando las esté vendiendo y como crecemos este portafolio para que lo seamos grande ok ahorita ya vamos más de 300 dólares y eso lo vamos a transferir para que este portafolio crezca y vamos a ver a cuánto podemos llegar entonces no te olvides de ver estos episodios todos los lunes también recuérdate que tengo mis membresías en la parte de abajo puedes venir y suscribirte ahí si dejo que mostrarte todo mi portafolio de roaminghood ahí voy a estar mostrándote cuántas acciones tengo qué es lo que tengo qué es lo que estoy comprando ya en cantidades un poquito más grande entonces voy a estar haciendo videos exclusivos para los miembros entonces no te dices de suscribirte amigos y amigas como siempre digo recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren nos estamos viendo hasta la próxima y y y y y y